Hoy en Farmacius.com os presentamos las cápsulas de zinc de Arcofarma. Es un complemento alimenticio a base de gluconato de zinc que aporta el 160% del valor de referencia nutricional y está pensado para ayudar a proteger a las células frente al daño oxidativo y para reforzar el sistema inmunitario. El zinc es un mineral esencial que actúa en diferentes procesos biológicos, como mantener en correcto estado la función visual o estimular nuestras defensas. Además, es un potente antioxidante y actúa directamente a nivel celular, ayudando a revertir los daños que los radicales libres provocan en nuestras células. Estos radicales libres son los responsables, entre otras cosas, del envejecimiento prematuro. El zinc de Arcofarma se presenta en cápsulas y se recomienda tomar una cápsula al día, preferiblemente junto a la comida. Si estás en tratamiento con antibióticos, recuerda que debes separar la toma de ambos al menos dos horas. Este complemento está indicado para personas mayores de 12 años y no sustituye a una dieta sana y equilibrada. Recuerda que no debes superar la dosis diaria recomendada. Esta presentación contiene lactosa, por lo que no se debe administrar en personas con intolerancia o alergia. Recuerda que si quieres comprar las cápsulas de zinc de Arcofarma, están disponibles en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.